Pasa, 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 por favor, pasa, pasa. Peter, esa tipa no me va a quitar a Bruno, ¿no? No. ¿Estás seguro? Esa chica no quiere nada con tu billetera geriátrica. Qué mal pensado eres, Peter. Yo quiero a Bruno por lo que es, no por lo que me puede dar. Sí, por supuesto. Sí, y además yo no debería estar aquí ya. Yo debería estar con mi abuelita, así que yo mejor me voy. ¡No! No puede decirte. Pero, mi abuelita, Peter. Martita, ¿cuánto de plata quieres por quedarte en esta habitación dos horas? ¡Ahorita Miller está afuera! ¡No sabemos qué puede haber visto! ¡La forajida está arriba! ¿Y ahora qué hacemos y dónde está mi cosito? Yo quiero que me cante sus canciones para que me tranquilice. ¿Qué? Tranquiliza. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Qué ser diferente! ¡Cuál es la gente! ¡Más! Te sientas, te sientas, te sientas. Bro, dos más, dos más. Sí, dos más y por si acaso no vayan a pensar mal que el joven es artista. No se confundan. Yo soy bien pobrecito, le voy diciendo a todos. Lo de la falda es circunstancial. Y bien fejecito se siente, tengo que decir. ¡La chela! ¿Dónde está la chela? ¿Una llamada perdida? ¿Quién será? ¿No lo van a ver? ¿Rafaelita? ¡Oh, no! ¡Mi terapia! ¡Quiero mi terapia! Cálmate, Isabela. Tranquilízate. Tranquilízate. Fue un mal día para pelearte con Leonardo, pero te aseguro que va a volver. Confiemos en que todo salga bien. Monserrat, peínate. ¿Quieres? Arréglate. Y llama a Fernanda. Dile que su novio está por llegar. Enseguida, señora. Dios mío. Pongamos nuestra mejor sonrisa, para que todo salga bien. ¿Sí? Ya hay salida de la señorita Martita en el cuarto del joven Nicolás. ¿Qué le dijiste para que no salga? Madame va a tener que sacar su chequera. No importa, pago lo que sea. Con tal que en este día todo salga bien. Voy a usar mejores sonrisas. Pasa. Señorita Fernanda. ¿Qué quieres? Su novio acaba de llegar. ¿Y Peter no pudo avisarme? Está ocupado. Permiso. Chiquita. Que sea la última vez que Joel te trae serenata a la casa. No va a volver a pasar, señorita. Puedes retirarte. Qué mal me cae esa chiquita. Estoy empezando a odiar a esta enana. Realmente, qué guachafería. Terrible. Terrible, ¿no? Tienes razón, ¿sabes qué? Vamos, se lleva al hotel. Vamos. ¿Perdón? Pero, ¿cómo vamos a almorzar en esta casa? Tienen guardias del vaco encampadas en la puerta. Por Dios. Vámonos, madre. No. ¿Y perderme lo que esta gente ha preparado para recibirme? De ninguna manera. No way. Pero, o sea... Mikey, yo quiero conocer a la familia de tu novia. Y quiero conocerla completamente. Mira, madre, es verdad, son un poco excéntricos, pero yo no me voy a casar con ellos. ¿Ah, no? No. Si te casas con esa muchachita, te vas a casar con el resto de su familia. Ya. Está bien. Vamos para que conozcas al resto de los locos Adams. Si mal no recuerdo, los Adams eran solo locos, pero tenían clase. No como esta gente. Ya. Solo vamos, ¿sí? No, no, todavía. Yo tengo que estar o'clock. Ay, no. ¿Y eso? Ay, no. ¿Has visto esos obreros? Parece todo medio raro, ¿no, Mikey? Listo, chicos. Tres, dos, uno. Tres, 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 Gracias por ver el video. ¿Y qué hacen? Tú solo sonríes y esperas. ¿Y Mike? Ay, todavía no entra. Y eso es que hace una hora que los estamos esperando. Es mucha presión para mí, madre. Respira, respira. ¡Peter! ¿Estás seguro que están afuera? Yo los vi afuera. Ahí están. ¿Y por qué no entran? ¡Por qué los González! ¡Los espantaron! ¿Hace cuánto tiempo que la señora Anita Miller vive en Londres? Hace mucho tiempo, Peter. ¿Por qué? Con razón. Yo te estimo. ¿Qué? Jefe. Y yo te estimo. Sí. Sí, nosotros también, pero nada más no abraces mucho porque con esa faldita la gente puede pensar mal. ¿Qué pasa, compadre? ¿Ah? Nada, nada. ¿No te volvió a llamar Rafaela? ¿Cómo me voy a llamar si la puse en su sitio, pues hermano? Y no va a ser. A ver, chicos, ¿dónde quieres el baño? Por ahí. Es que me urge. ¡Guarda, guarda, guarda! Se le viene el huayco. Llévalo, llévalo. Ya, ya, ya. De paso que voy a achicar. Sí, sí. Pero es mi amigo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ser y fer... No, 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 no. Canta, estúpalo. Estúpalo. Canta, canta si quieres, pero no bailes. Vamos. A ver, por aquí, cosito. Por aquí. ¡Sau! ¿Qué pasa? Oye, no estás prejuicioso. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Me voy a decir cosito. Así me decían cosita. Ya, cosito, vomita, ¿ya? Vomita, ven. Encima que... ¡Vomitas! Te viene la llorona. ¡Qué asco! ¿Aló, Raflita? ¡No, no, no! No me grites. Es que estaba con los muchachos. Sí, 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 yo sé. Soy un baboso, soy un baboso. Escúchame, no me cortes. Claro que quiero verte. ¿Dónde? ¿Ahora? Perfecto, voy para ella, voy para ella. Siento, compadre. Pero tampoco voy a perder a Rafalita, ¿no? ¿Lo vives? No, no, no. No, no, no. Más, no.